En estos 100 primeros días de gestión municipal no solo saltaron a las primeras planas las críticas a los funcionarios aparentemente novatos y que no calificaban para sus cargos según el manual de organización y funciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo. También se supo de algunas desavenencias al interior del movimiento regional que llevó Elidio Espinosa a la alcaldía. Renuncia tras renuncia evidenció la ruptura al interior del partido como un juego de naipes que parecía desmoronarse en la cabeza de quien prometió seguridad y honradez a los trujillanos. Se debió hacer de esa forma, no recibí nunca un llamado, había estado reunido unos días antes con el equipo principal del alcalde y nadie me dijo que estas iban a hacer la forma. A mí no se me notificó de esa licitación, a mí no se me notificó, efectivamente también la resolución me vino el 9 de febrero y yo creo que eso es de manera irregular. Me estaba hablando de alguna niña que no tiene uso de razón, creo que la respuesta es sala por sí sola. Pero se encontraron los hechos consumados, o sea que la llaman dice de urgencia para firmar por si iban a quedar el caballo. Por eso le pregunto, ¿es una niña? Yo creo que eso se ha contestado en su momento por la misma comisión. Paralelo a esto, la comuna provincial tuvo que afrontar otro escándalo, esta vez en el programa Vaso de Leche, que involucró presuntos negociados irregulares que solo apuntaban a una cabeza. La del hombre de confianza del coronel de la policía en retiro, Ismael Iglesias. El regidor de la oposición, Carlos Fernández, no solo lo responsabilizó de la sospechosa adjudicación que días después fue disuelta, sino que pidió su separación del cargo, una voz que no tuvo eco en el consejo ni con el mismo alcalde. Han querido favorecer de manera irregular y esos ya los involucrados en el tema tendrán que aclarar quién los presionó o quién dio la orden para que se haga de esa manera irregular. Definitivamente nos quedan las dudas, por eso lo hemos dicho. ¿Por qué colocar gente que no tiene experiencia? Solamente obedece a dos cosas. O tengo un buen gerente municipal, cosa que no lo tenemos porque no conoce este señor nada de lo que es gestión pública, o simplemente es para usarlos de manera indebida. Pero no terminaba de respirar tranquilo cuando otro espinoso tema retumbó en los pasadizos del Palacio Municipal. La cuestionada convocatoria de trabajadores CAS para el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, la que fue anulada tras detectarse, según la comisión del concurso, presuntas fallas técnicas que interrumpieron el proceso y que ahora es investigado por el órgano de control interno. Sin embargo, no todo ha sido oscuro en la gestión de Lidio Espinosa. Y como en todo balance no debe faltar lo positivo. En esta nueva gestión, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, arrojó un monto más que alentador en su recaudación del mes de marzo. Más de 11 millones de nuevos soles que superan la cifra obtenida el año pasado. Otro dato importante y que fue presentado como logro por el alcalde es que se ha reducido la deuda municipal de 26 millones de soles a 22 millones en solo tres meses. Cuentan que una vez hubo un policía acusado de asesinar extrajudicialmente a presuntos delincuentes, que habría formado el temido escuadrón de la muerte y que en sus tiempos impuso el respeto sobre las bandas de extorsionadores. Aunque esto fue negado una y otra vez por el mismo efectivo de la policía, fue esta imagen de héroe anónimo que acabó con la delincuencia la que lo llevó a la política y que incluso lo hizo ganar la alcaldía de Trujillo para justamente acabar con esa delincuencia que nos afecta a todos. ¡GRAVE ERROR! Hoy Elidio Espinosa es el alcalde de una ciudad que no solo pide seguridad ciudadana, sino un gobernante que empiece a actuar coherentemente y que haga honor a su movimiento, que habla de desarrollo. Si bien es pronto para juzgar, vale recordar que él mismo pidió 100 días para realizar grandes cambios en la ciudad. Y si de algo sirve, aún seguimos esperando. Ya nosotros estamos esperando solamente que llegue el primero de enero para demostrarles cómo es que va a ser nuestro trabajo. Y los primeros 100 días va a ser el termómetro de lo que ustedes van a tener que seguir informando día a día. Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas por nuestros errores. Somos seres humanos. El ser humano no es un ser perfecto. El ser humano no es un ser perfecto.